Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Double, estamos en la escalada gélida y os voy a enseñar la build finalmente terminada de críticos para hojas encadenadas que es brutal, o sea, es brutal, ya está retocada, reformada y demás así que vamos con ello, vamos a hacer la escalada y... se vienen los críticos, eh, ojito que se vienen los críticos venga, vamos a ello ya sabes, es una build enfocada a críticos, como ya he dicho 20 veces ya ahora mismo seguro hemos empezado así que vamos a mirar, vamos bueno, creo que para... muestra un botón, venga, me congelo bueno, a ver, no hemos tenido el mejor comienzo del mundo, ¿vale? pero no pasa nada, esto hacemos así, hacemos así, ¡no te vayas! vale, se me va a complicar la cosa en el primero, ¿no? venga bueno, el caso es enseñaros los críticos que es lo que hace esto que como veis, hacemos golpes de mínimo 200 críticos normales, como habéis visto, de 1000 y como veis, destrozamos tanto como parapartes como... 1500, madre mía, impresionante no, me la como, del tirón madre mía, ñam, 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 qué rico bueno, voy a... ¿en serio, tío? ¿en serio? vale, a ver, dame, dame 3 segundos que me centre en la vida de este señor como estamos pillando nada más empezar, ¿eh? es una cosa... no me da tiempo llegar ¡ay! si te cojo y te reviento toma, hombre, ven aquí como me gusta esa toma aérea y hacerle todo el lío es una cosa exagerada bueno, venga, vamos a fulminarle ya que ya hemos jugado suficiente con él perfecto, ¿veis? ya está hemos empezado un poco fríos, no pasa nada aquí lo importante es no ser profesionales sino ver que la build funciona y que mano de un banco como yo esto va para arriba escucha, si yo puedo, vosotros también que por eso estáis aquí importantísimo, coger todas las amps todas las bendiciones que nos vengan de la propia bendición del totem que coges desde el principio, ¿vale? vamos a críticos, con lo cual esto nos va a mejorar mucho críticos y demás luego si te sale... no me acuerdo cómo se llama la amp pero de color moradita de correr mucho que te sale ahí para hacer criticazos también le damos criticazos o sea, eso es una auténtica locura venga vamos a centrarnos que tenemos aquí dos por delante tenemos al Nash y al Boreus y vamos a ver que no se nos complique mucho la cosa y lo hacemos easy de momento voy a aprovechar a correr que están los dos juntos bueno, habéis visto tres mil, dos mil de críticos otros tres mil bueno, 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 bueno a ver yo también salteré y golpear mira aprovecha, aprovecha que están juntos increíble o sea, es que me da igual que me des el cualetazo mira, 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 mira todo el cualetazo madre mía madre mía madre mía madre mía es que esto vamos vamos fluidísimos, eh mira, mira, mira mira, mira venga, vamos a esperar que haga el dash ahí ojo, que mal timing he tenido ahí toma madre mía es que golpes de 300 mira, mira míralo míralo golpes son normales simples sin hacer mucho espectaculares poco se habla de eso mira te reventamos la cabeza estate quieto, hombre a ver, nunca perdáis de vista al segundo vehemul ¿estamos a acabar con él? sí que ni me entero mira 150 mira con la protección da igual que estéis con la protección que estéis con todo te voy a destrozar la vida eso sí los pajarillos me van a destrozar a mí le vamos a quitar ahí, ahí, ahí aquí, 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 aquí madre mía te voy a destrozar la armadura a base de dar de golpe ni pajarito ni nada mira, mira, mira se acabó la armadura bueno, bueno capaces de quitarle la armadura sin ningún problema ahí estamos los pajarillos lo que molestan, eh a vosotros los pájaros estos nos molestan un montón a ver, cuando golpean a otros está guay pero cuando solo te tienen a ti ya, quieto, quieto voy a tener que ir para... ya, perfecto bueno, de momento veis que va la cosa bastante fluidilla con lo cual no tan mal vamos a ver que am nos dan ahora y hacemos la escalada volada esta es la que yo os decía el manto atronador épico de la vida moderna pues con esto ya wow increíble velocidad movimiento crítico bueno, 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 bueno me hago la escalada aquí en medio en dos saltos en dos saltos llega Luska salto los combates y todo una cosa espectacular pam, 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 pam ahí lo tenemos venga vamos a ir por el camino rápido vale ahí estamos venga ni no, ni ni no, ni no venga, este suele ser el 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 behemoth que más tardo en matar porque normalmente se mueve mucho cuesta darle a ver ¿quieres saltar? no puedo saltar así que vamos a ver qué tal con esta build de momento estoy dando en la cola que no en las partes pero bueno como veis le quitamos ahí ya bastante venga baja para abajo bueno ni tan mal ¿eh? ahí bueno me ha puesto el gelito mira se ha venido a curar de todo lo que ha recibido o sea espectacular venga escribamos los dos doble coletazo mira madre mía después de esquivar ya sabéis que hacemos un tanto por ciento de daño pues ni tan mal vamos a darle duro aquí pa 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 vale falla el último par pero está bien a ver si consigo esquivar a la que baje ahí vamos vamos ¡no! ahí falla yo ah no le he dado la cola bien 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 bueno como veis los críticos Bueno, 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 espera, que se viene ahora Se viene ahora Venga, romperle partes aquí como si no hubiese un mañana Eso es, eso es La cabeza, la cabeza Dale duro la cabeza Bueno, bueno, bueno Vamos a cada parte y así no se levanta Espectacular Está mal que yo lo diga, eh Pero ojito, ojito, eh Que parezca un vendedor aquí vendiéndote la build Increíble, si es que os la regalo Toma Ahí, toma Otra cruzada, 900 Mira Sí, sí, coge, coge, coge ahí Coge otra más, coge otra más, toma Ahí estamos Vamos, vamos A ver Venga, vamos a quitarnos esto de aquí ¿Me dará o no me dará? Me la juego ¡Juh! Y no me da Increíble Toma Toma Ya no tengo más Se me ha acabado Venga Ahí lo tenemos No Vale, a golpes fuertes Venga Así le damos al vegemud Y le rompemos esto Bueno, espérate que no rompo la cúpula Tanto golpe fuerte y no lo rompo Mira aquí, que le queda un cuarto de vida Y estamos ahí Espera, 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 espera Ahora sí, ¿no? Ahí Venga, que me va a saltar lo del este Ya, vamos a dejar de jugar Que esto ya se está alargando mucho Míralo Al final me manda a tomar una poción Pues acaso Que veo que al final la lío Que se me está congelando la vida Pero quieres darle ¿Quieres acabar ya con él? Por Dios Ya está Menos mal Increíble Vale Hemos jugado quizá demasiado con él Pero va bien la cosa Es que ya os digo No sé por qué Es el que más me cuesta matar Porque se mueve mucho Se va por todos los lados Tiene un caparazón duro Pero bueno Son cosas que pasan Bien, ¿qué tenemos por aquí? Lugar de poder, educación Umbria Vamos a darle aquí un toque Umbrio Que nos dé más ataque y más de todo Venga Ahora sí Vamos a coger la vía rápida De los teleporters Sencillitos Para todos Con cariño y amor Doy un buen salto Y caigo en el saltador Sí señor Esa es Espectacular Bueno pues nada ¿Cómo veis la build? Yo la veo bastante bien Para Enfocado a críticos y demás Esta build Con gente de hacha Escucha De 8.000 y 9.000 de críticos Lo tenéis fácil Si estás dando cuenta Yo de Mira 4.000 de críticos Espera, espera Error Que luego voy contigo Déjame un segundillo En el scan Hay que tener mucho cuidado Porque si nos enfocamos En el scan En los saltos Del Del error Que no nos caiga de repente Encima A ver Venga Ahí vamos Bien controlado El otro pegemud Siempre Efectivamente No lo hemos controlado Un segundo Y se nos ha complicado La vida Terribiento Buenísima Buenísima Me da el segundo golpe Ahí estamos Baja 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 Solo Ahí 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 Siempre poneros en posiciones En las que tengáis Al otro pegemud controlado Que golpeéis Comodamente Ahí Vaya Vaya hombre Se ha enfurecido demasiado Vale Acercate un poquito más Ahí Otro poquito más Ahí Madre mía Ahí Esquivo a uno Esquivo a otro Y se llevan el doble golpe Vaya hombre Pensé que tenía saltito Pero no tenía saltito Ahí Digo Lo mismo Si sigo golpeando Espera que al final Al final me la llevo Vale Buenísima Ahí estamos Venga Vamos Salta Salta Ujujujuu Bueno Ahora si lo he hecho bien Venga Vamos que te queda nada de vida Vamos que te queda nada de vida Vamos Esa es Ahora los dos juntos Buenísima Venga Uno por aquí A este ya le tengo stuneado Buenísima Como pillas ahora Esto no te lo esperabas Que lejan Tiene una piel muy dura Pero tú no tanto Tú llevas cuatro plumitas Bueno Bueno Buenísima Vamos a ver si le rompo otra parte Para que no se levante Justísimo Vamos a por la otra Vamos 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 Uy Se me ha ido Al final Pero bueno Aquí le damos un poquito De lo tuyo Un poquito De lo mío Un poquito De aquel De tu primo De tu vecino Y se acaba de llevar Un crítico de mil Así antes de irse Venga A ver ¿Dónde estás? Que carguemos Que tenemos aquí El manto este Y no lo estoy usando Venga Te vas a pillar Por todos lados Hazme correr Hazme correr No Pero déjame correr un poquito Que cargue el manto Hombre Toma Una por otra Tú salta Y yo salto Eso te ha dolido Más A ti que a mí Esto es una cosa Espectacular Jugar con los Begemud Es una cosa Que no veas Cómo me divierte Vamos Vamos esa colita Mueve la colita Lita Lita Mueve la colita Y Efectivamente Ha movido la colita Estas que ardes Bueno crack Nos vemos Al siguiente Fácil y sencillo Para toda la familia Pues toca Luska A ver Luska Lo más difícil Luska evidentemente Es cortarle la cola ¿Vale? Con esta build Enfocado solo A darle la cola ¿Puedo ponerme los dos elementos? Radiante Y el otro a la vez Por probar Ahora mismo Tengo puesta Supuestamente Los dos elementos Pues una auténtica locura Un doble elemento Un brío Y no Y radiante Casi me caigo Pues espectacular Una cosa así Es espectacular Bueno el caso es que Ya vamos a por Luska Con esta build Si te consigues subir A Luska Botón derecho O sea es decir Ataque fuerte continuamente En menos de 5 segundos Te lo has cargado ¿Vale? Pero la idea es Básicamente romperle partes ¿No? Hay que conseguir partes Farmearle partes Con lo cual Vamos a dar bastantes críticos buenos Pero claro Corremos el riesgo De que nos lo carguemos Muy rápido Mira Uy no te da por un pelo A esta si ¿no? Pero bueno Venga Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vale ya tenemos la cabeza Ya tenemos ahí los colmilletes Lo que pasa es que es eso Darle Voy a intentar darle A ver A ver Crack Venga Salta Eso es Muy bien Uy no he calculado bien Es que mira Los criticamos Los criticamos Que le hacemos aquí Los criticasos A ver Quiero darle la cola A ver Calma Quiero darte la cola Enséñame la colita A ver He dicho la cola Si ya te reventa el resto Déjame darte la cola Vale, pues nada No me deja darle la cola Ya le hemos quitado un cuarto ¿Eh? Y apenas Apenas Estaba sonando una alarma En el móvil Y por querer darle alarma Ahí Esa buena Esa buena Que vamos Con complicaciones De Espera Ya está Venga Con relajamiento Con relajamiento A ver Necesito romperle partes Para que se me vaya El Yeluski Y hacerle criticazos Ahí, ahí Más que hacerle Romper Más que romperle partes Estoy aquí hablando Y no me entero Es básicamente Hacerle criticazos Venga Vamos Casi Venga Baja 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 Que tengo que No te muevas Buenísima esa Bueno Se me ha activado el app De que cuando me congelo Se me Quita la mitad del este Vamos a poner un totem Porque como estoy jugando mucho con él Vale A ver Normalmente no necesito totem Pero como quiero romperle Específicamente Una parte A ver Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vaya He fallado Y se va Pero bueno No me hagas esta Ahora si ¿no? No te vayas Pero bueno Te voy a reventar la vida Y ya está Vamos a poner el totem Uh que lo he puesto Ah si He puesto el totem Bueno Vamos a cargarnoslo Vale Porque veo que al final Por querer romperle la colita Se nos va a complicar la cosa Así que venga Vamos a darle duro Bueno Hasta aquí Venga Vale Mira los críticos O sea Yo solo quiero que mire los críticos Venga Vamos que volvemos A la cabeza ahora Venga A la cabeza Mira que le queda Un cuartito Ya Venga Salta la cola Espera 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 que saltamos Salta muy pronto Yuhuuu Vale Veis los críticos Como Anda Va a tirar Ah no Que ha muerto Vale Perdón Vale Básicamente es eso El intentar romperle la cola Se complica En el momento en que va simplemente A destrozar al behemoth Todo es muchísimo más fácil He utilizado los pilones Por andar jugueteando Pero si no De verdad Que si vais solo a reventarle A las partes que os pone marcada Y demás Esto es una auténtica locura Y si sabéis manejarlo mejor que yo Que seguramente En lo 29% que estoy viendo este vídeo Lo hagáis Como veis La escalada todo ese Sin más No hay problema Bueno pues una vez destrozado En todas las escaladas Yo creo que ya toca por fin Ver cuál es esta build Cómo la retoqué Y qué es lo que hice con ella Bueno pues básicamente El enfoque es el siguiente Hojas encadenadas En el cual le vamos a meter Astuta y afilada Con danza insaciable Cuchillas cerradas Y la unión de los colmillos infernales A su vez le metemos Forja calaverica Con glacial La pechera del erode Con afilada Los brazos del boreus Con disciplina Los pies del Marcha boreal O sea de lo que es el del boreus Con astucia Y bueno La linterna la que tengo puesta La del drash Podéis utilizar La que os dé la gana Y es un poco ahí Todo esto se queda con el conjunto De masel de afilado Que le hacemos bastante daño a partes Y cuando esquivamos Pues un 100% de daño Aparte Estas esquiva un ataque O sea que es una auténtica locura Tenemos un masés de astucia Con probabilidad de golpe crítico Más 30% al daño de golpe crítico Que es lo que nos hace Subir tantos esos críticos Y que incluso Hagan ahí a tope De secar de críticos Por todos lados Le metemos furia Que al estar para la vida Al 50% Ahora os diré Con que conseguimos eso Pues nos va a hacer Un 25% más de daño Con lo cual ahí a tope Le tememos la fial Para que nos reduzca el daño Y a su vez Tenemos ese robo de vida Afinación etérica Por la lámpara Que la cual ya sabéis Puedes poner lo que os dé la gana Y luego tenemos disciplina Que es la que nos hace Que tener un poco más de crítico Y la vida a la mitad Siempre y continuamente Para que sea eficaz Furia y esas cosas Y luego a su vez Pues tenemos un poquito de dominación Que nos sobraba ahí Por la unión De las hojas encadenadas En el cual hacemos Un 30% más de daño A los Vegemood aturdidos Esta es la build Y ya está O sea destroza A críticos destroza Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao